Eres mi sueño alcanzado Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás Y te quedarás, y tú me amarás Entre caricias rogadas, me tomas, me atrapas, no quiero escapar Y en un suspiro me entrego y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave, te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar a ser todo ya Tus manos libres traviesas, con mi piel inquieta quiero en lugar Cuando me abrazas, te sacas, mis ansias me lloran, se enamoran Hazme sentir que eres el fuego, llevo hasta el cielo, quédeme más Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave, te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar Hazme sentir que yo puedo llegar, hazme sentir como nunca jamás Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave, te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que mi vida ha vuelto a empezar Hazme sentir que te quiero encontrar, hazme sentir que tuhte